En tan solo 43 días, han sido detenidas 323 personas por el delito de violencia familiar en acciones realizadas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. En junio se acumularon 226 detenidos, los otros 97 ocurrieron durante los primeros 13 días de julio, esto acorde con el Departamento de Comunicación Social de la Secretaría. Se fueron puestas a disposición de la Autoridad por Violencia Intrafamiliar, de un total de 1.821 arrestadas por todos los delitos del Fuero Común y Federal. Esta falta representó un 29.8% del total de los arrestos realizados en este periodo. Las variables que propician este delito son de amplio espectro, de acuerdo con Isabel Aguilera, encargada de dar acompañamiento psicosocial a familias víctimas de desaparición y feminicidio en la organización Red Mesa de Mujeres. Aguilera mencionó que, durante las reuniones del Comité, notaron que el incremento de la temperatura es un factor que sube las agresiones en los hogares. Otro es la falla en el servicio eléctrico, problemas económicos e incluso la falta de agua potable. Todos los factores externos que generan estrés en las personas pueden dar inicio a una agresión verbal o física al interior de sus hogares. Con información de Matt Romero para Net Información Total Multimedia, Antonio Calleja.